Escucha mujer no quiero callar Ay quiero gritar esta pena Porque si justo lo que me has hecho Muy triste a solas me puse a pensar Y veo que contigo nunca fallé Mientras fuiste mía jamás te engañé Y entonces con qué derecho Vienes y me cambias por un rival Estoy confuso por su manera de actuar Hay quien se iba a imaginar Que una joven de tu edad me jugara una traición Creo que es un sueño pero no es la realidad Yo te quiero de verdad A mí no me da pena llorar Siento celos de tu amor Nadie es culpable de lo que me está pasando Yo sé que hay muchos que viven la misma historia Lo que de uno con el tiempo va llegando Solo Dios sabe la mujer que a uno le toca Y para mi hermano Edilberto Rodríguez En San Juan de Pomozano Y para mi hermano Edilberto Rodríguez Visito y tengo la seguridad De que si otro no lo quieres Porque es difícil que tú me olvides No es fácil de un día pa' otro cambiar Si con el primer beso te enseñé Que aquel cariño más grande te di Solo el destino decide Quién en la vida puede triunfar Sé que con él no encontrarás esa entidad Esa que te quise dar Ay, con pureza y humildad Ay, propia de nuestra región Si te arrepiento Si te arrepientes no me importa Donde ve mi amor Vamos a amarnos hasta el final de la vida Remátala, remátala Remátala, remátala Remátala Almita Rodríguez Ay, mi vida Hombre, mi gente Aquí feliz porque volví